es la hora de yoga nidra prepárate y busca un lugar donde no vayas a ser interrumpido durante la sesión asegúrate de estar bien abrigado y quizás busca unas mantas para no pasar frío durante la sesión si necesitas un bolster o una manta doblada para colocar debajo de las rodillas ahora es el momento de ir a buscarla una vez estés listo túmbate boca arriba con las piernas separadas los brazos extendidos a lo largo del cuerpo y las palmas mirando hacia arriba relaja la parte detrás del cuello la barbilla ligeramente hacia el pecho encuentra una posición de shavasana donde estés cómodo busca una posición donde puedas estar cómodamente durante la práctica es mejor que permanezcas inmóvil durante el yoga nidra para que tu cuerpo y tu mente tengan la oportunidad de relajarse por completo sin embargo si estás incómodo en algún momento siéntete libre de cambiar de posición una vez encuentres la postura deja que tus ojos se cierren y mantén los cerrados hasta que la práctica haya terminado la práctica de yoga nidra es una práctica de sueño yógico que te guiará a un estado de relajación profunda al límite de la consciencia intenta mantenerte despierto escuchando y siguiendo el sonido de mi voz te pediré que lleves tu atención a varias partes de tu cuerpo a emociones imágenes intenta no concentrarte de manera demasiado intensa ya que esto puede evitar que te relajes durante esta meditación usa y absorbe todo lo que necesites en el momento y deja atrás todo aquello que no necesites si la mente se llena demasiado de pensamientos y preocupaciones simplemente traela de vuelta al sonido de mi voz empieza a tomar consciencia de cualquier sonido que puedas escuchar en este momento aquello que puedas escuchar sin demasiado esfuerzo lleva tu atención primero a los sonidos más distantes que puedas escuchar deja que el oído irradia hacia afuera y busque esos sonidos distantes siguiéndolos por unos momentos mueve tu atención de sonido a sonido sin etiquetar la fuente poco a poco dirige tu atención a los sonidos más cercanos a los sonidos fuera de este edificio a los sonidos dentro de este edificio a los sonidos dentro de la habitación sin abrir los ojos visualiza las cuatro paredes de esta habitación el techo y el suelo tu cuerpo estirado encima de la esterilla visualiza tu cuerpo estirado la posición de tu cuerpo la ropa el cabello tu cara sé consciente de la existencia de tu cuerpo físico relajado en la esterilla empieza a tomar consciencia de tu respiración natural toma consciencia de tu respiración natural y espontánea que se mueve dentro y fuera de tu cuerpo sin esfuerzo la respiración natural fluye a través de ambas fosas nasales observa la sensación de la respiración cuando entra y sale de las fosas nasales al inhalar siente una sensación de frescura sigue esta sensación en la nariz sigue esta sensación en la nariz en los senos nasales en la parte posterior de la garganta y en su dirección hacia los pulmones al exhalar en cambio hay una sensación de calidez siente ese calor subiendo y como baja hasta el labio superior cuando exhalas permite que tu respiración sea más larga y más lenta toma una inhalación larga y lenta seguida de una exhalación más larga y más lenta intenta que al exhalar la exhalación sea aún más lenta que la inhalación y después observa la pausa que se produce inhala lentamente y exhala aún más despacio pausa cuando necesites inhalar hazlo de manera larga y lenta y exhala de manera aún más larga y más lenta para luego hacer una pausa donde el cuerpo ni inhala ni exhala y por favor continúa respirando de esta manera dos o tres veces más una última vez poco a poco vuelve a la respiración fácil natural orgánica y espontáneo libera cualquier control sobre tu respiración la práctica de yoga nidra empieza ahora en este momento puedes escoger tu sankalpa o tu intención el sankalpa debe ser una afirmación breve y positiva en un lenguaje simple en un lenguaje simple trata de descubrir una algo que venga a ti de manera natural ahora repite tu sankalpa interiormente de manera clara y con consciencia tres veces el sankalpa que haces durante el yoga nidra planta una semilla en la tierra fértil que es tu mente para producir así una transformación y curación también dite a ti mismo repite para ti estoy practicando yoga nidra estoy despierto y relajado estoy practicando yoga nidra estoy despierto y relajado ahora ahora emprenderemos un viaje sistemático sensorial por todo el cuerpo sigue mi voz y mueve tu consciencia a las partes del cuerpo que vaya nombrando siente esa parte de tu cuerpo pero no la muevas empezaremos por el lado derecho lleva tu atención al pulgar de la mano derecha al segundo dedo al tercer dedo al cuarto dedo y al meñique a la palma de la mano al dorso de la mano muñeca antebrazo codo la parte superior del brazo hombro axila cintura cadera muslo rodilla pantorrilla tobillo talón planta del pie la parte superior del pie el dedo gordo del pie derecho el segundo dedo del pie el tercer dedo del pie el cuarto dedo del pie el quinto dedo del pie nos movemos al lado izquierdo el pulgar izquierdo el segundo dedo el tercer dedo el cuarto dedo el quinto dedo la palma de la mano el dorso de la mano muñeca antebrazo codo parte superior del brazo hombro axila cintura cadera muslo rodilla pantorrilla tobillo tobillo talón la planta del pie la parte superior del pie el dedo gordo del pie izquierdo el segundo dedo del pie el tercer dedo del pie el cuarto dedo del pie y el quinto dedo del pie ahora nos movemos a la parte posterior del cuerpo el talón derecho y el talón izquierdo pantorrilla derecha pantorrilla izquierda isquiotibial derecho isquiotibial izquierdo nalga derecha nalga izquierda la espalda baja las lumbares la espalda media la parte superior de la espalda la espalda toda la columna el hombro derecho el hombro izquierdo la parte posterior del cuello la parte posterior de la cabeza la coronilla frente el templo derecho el templo izquierdo oreja derecha oreja derecha oreja izquierda la ceja derecha ceja izquierda el espacio entre las cejas el ojo derecho ojo izquierdo orificio nasal derecho orificio nasal izquierdo mejilla derecha mejilla izquierda labio superior labio inferior los labios el mentón mandíbula garganta la parte derecha de la clavícula la parte izquierda de la clavícula el lado derecho del tórax el lado izquierdo del tórax el abdomen superior ombligo y el abdomen inferior la ingle derecha la ingle izquierda el suelo pélvico toda la pierna derecha toda la pierna izquierda todo el brazo derecho todo el brazo izquierdo toda la cara toda la cabeza todo el torso todo el cuerpo lleva tu atención a todo el cuerpo 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 ahora con esta consciencia sobre todo tu cuerpo imagina que se vuelve ligero como si pudiera flotar hacia el techo la cabeza es ligera e ingrávida las extremidades son ligeras y no pesan nada el torso es ligero y no pesa nada todo tu cuerpo es ligero y no pesa nada te elevas cada vez más cada vez más lejos del suelo ahora imagina que tu cuerpo se vuelve pesado y siente la pesadez en todas las partes de tu cuerpo cada parte es cada vez más pesada y más pesada y más pesada la cabeza es pesada las extremidades son pesadas el torso pesa y todo el cuerpo pesa pesa tanto que se hunde en el suelo ahora despierta la experiencia de frío en el cuerpo de un frío helado imagina que estás fuera en invierno y no tienes suficiente ropa sientes un escalofrío que impregna todo tu cuerpo y ahora permite que la sensación de calor se extienda recuerda la sensación de calor en el verano cuando estás bajo el sol sin sombra siente un calor irradiando sobre tu piel calentando todo tu cuerpo y ahora recuerda una experiencia de ansiedad una ansiedad muy intensa y preocupación siente este estrés en tu mente y en tu cuerpo pero no te concentres en su origen crea la experiencia de ansiedad lo más claramente posible y ahora permite que la sensación de completa calma te envuelva manifiesta manifiesta la experiencia de la calma en toda tu mente en tu cuerpo y emociones estás relajado y consciente estás completamente tranquilo ahora empieza a concentrarte en el espacio en el espacio frente a tus párpados cerrados imagina que tienes delante tuyo una pantalla transparente como si estuvieras en el cine y esta pantalla es tan alta y tan ancha como los ojos pueden ver concéntrate en esta pantalla mental y toma conciencia de cualquier fenómeno que se manifieste dentro de ella colores patrones y luz lo que sea que veas en el estado de manifestación en el estado de manifestación de tu mente sé consciente de este espacio pero no te involucres practicas solo la conciencia separada si alguna imagen sutil se manifiesta simplemente obsérvala sin juzgarla si se producen pensamientos déjalos ir y venir como las nubes en el cielo algunas son blancas algunas son más oscuras pero no importa ellas vienen y van tú simplemente eres un observador continúa observando el espacio oscuro y continúa haciéndolo con una consciencia desapegada no dejes esta pantalla de cine que tienes delante tuyo este lienzo en blanco o en negro ahora voy a nombrar una serie de cosas intenta imaginarlas a nivel de emoción memoria imaginación lo mejor que puedas vívidamente tan pronto como escuches la siguiente imagen salto un desierto rojo la pluma la pluma de un pavo real un Buda meditando la consulta del médico una buena noche de descanso una buena noche de descanso la luna llena y enorme tu reflejo en un espejo una mañana de niebla esperada 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 resultados el sol brillando por encima de tu cabeza un ramo de flores un árbol muy alto humo un poco un descanso un descanso un descanso Una tarde relajante, riendo con amigos, un abrazo cálido. Encender una vela, un templo en una montaña, un camino en el bosque, una puesta de sol vibrante. La respiración profunda. Un gato estirándose. Un hermoso sendero en un jardín. Tu canción preferida. El sonido de mi voz. Tu cuerpo tumbado en la esterilla. Y ahora es hora de repetir tu sankalpa, tu intención. Por favor, repite la misma afirmación que hiciste al principio de esta práctica. Repite la tres veces mentalmente para ti. Vuelve a la sensación de tu respiración entrando y saliendo de tus fosas nasales. Mantén tu consciencia de la respiración. Y al mismo tiempo empieza a desarrollar consciencia sobre el espacio donde estás y tu cuerpo físico. Imagínate la habitación donde estás, sin abrir los ojos visualízala. Visualiza el suelo, las paredes y los otros objetos que te rodean. Lleva tu atención a tu cuerpo que está relajado y estirado en el suelo. Y siente el contacto de tu piel con la ropa que llevas. Nota la pesadez del cuerpo descansando en la esterilla. Y lleva tu atención a los puntos en los que tu cuerpo está tocando la esterilla. La parte posterior de los talones, los muslos, las nalgas, los homóplatos, los brazos, las manos y la cabeza. Sin abrir los ojos visualiza tu cuerpo. Quédate en silencio como estás hasta que estés listo para empezar a moverte. Cuando lo estés, empieza trayendo movimientos pequeños a los dedos de los pies y de las manos. Quizás moviendo los pies y las manos en círculos. Tómate tu tiempo. No hay ninguna prisa. No hay ninguna prisa. Eleva los brazos por encima de la cabeza y estira todo tu cuerpo. Lleva las rodillas hacia el pecho y muévete hacia el lado derecho. Permanece en el lado derecho unos momentos más. Cuando estés completamente consciente, abre suavemente los ojos. Usa las manos para buscar una posición sentada. Deja que la cabeza sea lo último en moverse. La práctica del yoga nidra está completa ahora. La práctica del yoga nidra termina aquí. Namaskar. Namaskar. No.